Muy bien, bienvenidos. El día de hoy queremos abordar un tema que nos parece de mucho interés, que es el tema de los servicios públicos. Creemos, bueno, no solamente nosotros, sino en los estudios, que por ahí empezó a escurrirse la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, la mala provisión de recursos públicos. Y esto tiene que ver mucho por el cuestionamiento que la gente que se hace. Por un lado, le otorgan la confianza a los gobiernos. Les pagan los impuestos, hacen sugerencias y opiniones sobre los servicios públicos y a cambio de eso reciben, primero, malos servicios y son ignorados. Y eso ha hecho que en el tiempo se vaya escurriendo la confianza hasta que lleguemos a la crisis actual, donde hay una gran desconfianza en general. Queremos abordar este tema con dos personas que son expertos al respecto y que nos van a ayudar un poco a desglosar, a profundizar. Quiero dar la bienvenida a Ignacio Peinado, presidente estatal de la Unión de Usuarios. Gracias, Nacho, por venir. Al contrario, Marcos. Muchas gracias a ustedes. Encantado de tener por aquí. Y Ernesto Urbina, director general de una nueva organización, Hermosillo. ¿Cómo vamos? Gracias, Marcos. Gracias por la invitación y felicidades por esta plataforma. Muchas gracias. Aquí estamos echándole ganas. Y yo empezaría contigo, Ernesto, un poco para contextualizar qué podríamos definir o describir que son servicios públicos. Mira, servicios públicos, hay una discusión importante sobre esto, pero básicamente son todas aquellas actividades de gobierno orientadas a resolver las problemáticas sociales y promover la resolución del interés común y colectivo. En ese sentido, la Constitución es muy clara, divide las facultades de los diferentes órganos de gobierno sobre los servicios públicos. Pero de manera general, el servicio público lo podemos definir como aquel que va orientado a resolver las problemáticas generales de la población, de la sociedad, que tienen que ver con sus derechos humanos. ¿Como cuáles? Mira, y retomando lo que establece el marco normativo mexicano, por ejemplo, para la federación, los servicios públicos que se les atribuyen son aquellos que están orientados a atender los derechos de la población como salud, como energía, educación. Y en el caso del municipio, también es muy clara la Constitución, todos aquellos que van en pro de la comunidad, ¿no? Y tiene que ver con la distribución de agua, el alombrado público, la seguridad y tránsito, la atención de temas como la contaminación. Y a nivel de entidad, por ejemplo, no es tan claro, pero la Constitución establece que en el tema de los servicios públicos debe coordinarse tanto con federación como municipio para, digamos, coadyuvar en una prestación eficiente de estos servicios. Podría decir que los dos grandes prestadores de los servicios públicos, por un lado, es el gobierno con estos servicios generales de salud, de educación, de seguridad. Y el otro es el municipio, que provee de los que tienen directa incidencia el agua, la recolección de basura, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que lo has explicado de manera muy clara. Como te digo, hay una discusión sobre cómo interpretar lo que establece la Constitución en términos de los servicios públicos, pero grandes rasgos los podemos definir así. La federación como aquellos estratégicos para el país y que van orientados a atender los derechos de todos como mexicanos. Y en el municipio, aquellos que percibimos día a día, ¿no? Y digamos aquí como que los gobiernos estatales tienen pocos servicios públicos que ofrecer. En el caso, por ejemplo, de Sonora, es el transporte público, ¿no? Sí, pero no por ello menos importante, ¿no? Y hay otros casos, por ejemplo, en Nuevo León, en donde hay una coordinación entre Estado y municipio, por ejemplo, para la prestación del servicio público del agua. Allá recae en el Estado. Entonces, depende mucho de la coordinación de cada entidad y yo creo que no es que la participación de los gobiernos estatales sea menor, sino que viene a potencializar la forma en que se prestan los servicios públicos. Ignacio, ¿qué tan valorados son para la gente común y corriente los servicios públicos? ¿Qué tan importantes son en su vida diaria? Son muy importantes los servicios que los usuarios demandan, requieren para la sobrevivencia misma. En lo local, sin duda alguna, es el tema del agua. Un servicio básico de primer... Más en Hermosillo, ¿no? Más en Hermosillo, de primera necesidad. Un servicio que la autoridad debe de potencializar en su máximo esplendor y también evidentemente el usuario, el ciudadano, valorizar mucho este recurso tan finito y tan indispensable por la realidad que los propios hermosillenses ya hemos vivido una crisis, escasez de agua muy recurrente. Entonces, debemos también de ser muy corresponsables en valorar, pero también justamente la autoridad en seguir garantizando ese servicio y sin esto descuidar los que tiene dentro de sus facultades, de acuerdo al 115 constitucional. Es muy importante el servicio, el tema de seguridad pública, de garantizarle al jefe, jefe de familia, a los ciudadanos, que por donde vayamos transitando es seguro que al regresar de nuestros trabajos vamos a encontrar en nuestro hogar como lo dejamos, que con mucho esfuerzo se ha construido, de mucho trabajo y es muy lamentable sentir las expresiones, las realidades de encontrar puertas abiertas que desalojaron aquella vivienda, el ir a un establecimiento y luego resulta que por llevar el teléfono te lo quitaron, te quitaron el bolso o la billetera. Es una situación que el municipio debe de garantizar y focalizar, pero siento también ahí que tiene una responsabilidad muy grande en la cuestión operativa con seguridad pública, un cuerpo más eficiente, honesto, que debe estar al lado del ciudadano, del usuario, pero también el ciudadano ha estado dando muchas muestras de organización ante la limitación que tiene propiamente el Estado o está siendo rebasado justamente por la problemática. Entonces me parece que también el ciudadano está dando signos muy importantes de una organización. Una expresión de ello es la organización, una de las más antiguas, si no la más antigua de México, que es la Unión de Usuarios. O sea, se tuvieron que agrupar los usuarios para defender sus derechos frente a la autoridad, y ustedes están básicamente enfocados a la defensa del usuario en materia de servicios públicos. Tenemos una relación muy directa con los servicios públicos, es lo que convivimos todos los días. En la asociación, la Unión de Usuarios, a la que bien te refieres, de la que nos sentimos muy orgullosos, por lo menos nosotros, los usuarios, tu servidor, y creo que... No, y además son muy necesarios. ...tiene 50 años de haberse fundado, y justamente el objetivo es ese, organizarse los usuarios ante una falta de atención por la autoridad en aquel entonces, y que esto sin duda alguna ha sido recurrente en el tiempo, lo estamos viviendo hoy en día, las demandas, las necesidades siguen estando presentes, pero también no solamente exigencias, sino también en áreas de ser constructivo, proponiendo, y la necesidad de escuchar sanamente a esas voces que expresan y con justa razón demandan. Entonces, me parece que ese es el filtro más importante o el pulso que una autoridad debiera tener de escuchar a quienes están viviendo la problemática todos los días. Y de ahí luego, entonces, canalizarlo hacia políticas públicas que tengan una rentabilidad en el tiempo, pensar también a mediano o largo plazo. Son muchos aspectos. Son muchos aspectos. Hay que considerarlo. Pero sin duda alguna, creo que el que no se puede equivocar es el jefe y jefe de familia del ciudadano que está viviendo la problemática todos los días, y que esto debe llevar un enfoque en otro nivel para retornarle y estar a las expectativas de ellos. Muy bien. Estamos hablando sobre servicios públicos. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tema de los servicios públicos. Según muchos estudios, uno muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo dice que el 81% de la gente piensa que esa pérdida de confianza ha sido por la mala provisión de recursos de estos servicios públicos. Y por lo tanto, es un tema muy relevante y muy importante, no solamente desde la perspectiva de los ciudadanos, es una buena ruta de parte de los gobiernos para recuperar la confianza perdida. Nacho, desde el punto de vista de ustedes, de lo que más reciben, ¿cuáles son los servicios que tienen mayores retos en términos de mejora? Sin duda alguna, en lo local, es el tema del agua. ¿Qué tiene que ver con los cobros? ¿Qué tiene que ver con la medición? La medición. Sin duda alguna. La distribución se ha venido atendiendo, debo de puntualizar, que en gran medida el problema de la escasez del agua se resolvió por el proyecto del Acueducto Independencia, para nosotros llamado El Novillo. Terminó con aquella problemática social en cuanto a la demanda de agua, la necesidad de agua. Pero sin duda alguna, la falta de medición es un problema que nosotros vivimos todos los días con los usuarios que buscan la asociación. Empieza, sin duda alguna, también el tema de seguridad pública. Es muy recurrente. ¿Sienten que está creciendo? Están inquietos los usuarios. No se sienten seguros en desplazarse en ciertos sectores. En ciertas horas, naturalmente, trae esa mortificación natural por parte de los usuarios. El tema de ese importante del alumbrado público del DAP es muy recurrente en estar reportando. Es muy común que en nuestra calle de las tres lámparas que tiene el tramo de avenida, una no funcionan o dos o todas. Y sin embargo, estar cubriendo el concepto del derecho de alumbrado público no les parece y no es de alguna manera correcto. Está el tema también que puso y que debe de ser mejor focalizado el tema de los servicios públicos, que es la recolección de basura. Son temas torales para el ciudadano. ¿Tú dirías que esos cuatro son los más importantes? El agua, la seguridad, alumbrado público y la recolección de basura. En el municipio, sin duda. En el nivel estatal es el transporte público, no hay de otra. Un usuario que está... Un servicio que es muy importante, pero que también tiene deficiencias muy marcadas, donde las frecuencias van de 18, 20, 40 o hasta una hora de espera, donde le tienes que... Lastimas al usuario el tiempo de espera, donde llegan tarde a sus trabajos, donde pierden bonos de puntualidad. Tiene una consecuencia en la mesa de ese hogar, falta de recursos a causa de un mal servicio. Otro tema importante, sin duda, es a nivel federal, el tema de comisión federal. Nosotros diariamente ofrecemos servicios, no menos de unas 80 personas a 100, con el tema de comisión federal, para evitar justamente que les corten el servicio por la falta de liquidez. Y aquellos que tienen los servicios cortados, se busca restablecer la energía con un plan de pago. Y eso te habla de que son servicios básicos, que por las condiciones de nuestro estado y de Hermosillo, pues son muy elementales. Ahora, Ernesto, no es tan fácil el tema. Pareciera ser que a este reto nomás habría que ponerle voluntad, trabajo y se resuelve. Tenemos un problema muy fuerte, que es el financiamiento de los servicios públicos, porque se requieren inversiones muy importantes en infraestructura, digamos, no solamente la población, los espacios públicos se están extendiendo de una forma increíble. Porque las demandas de muchos otros elementos que se le exigen al gobierno también están creciendo en forma importante. Y la recaudación se mantiene prácticamente estancada. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo se puede resolver este reto? Mira, a nivel internacional hay lecciones que nos pueden ayudar a generar propuestas para atender estas problemáticas. Y como tú bien lo dices, tiene que ver mucho con las crisis que estamos atravesando en relación a las finanzas públicas, finanzas públicas federales, estatales y municipales. Que no es el gobierno prácticamente. No solamente es un problema que ya tenemos ahorita, es probable que se agrave en el futuro. Eso y la capacidad de maniobra está bastante limitada, porque los problemas de la deuda a los diferentes niveles de gobierno también están generando ya no a margen de maniobra para, digamos, financiar servicios públicos de calidad o con la eficiencia que deberíamos de, o que el usuario merece. En este sentido, habría diferentes modelos a los cuales deberíamos de revisar y tienen que ver con la, digamos, con la participación de otros actores para brindar los servicios públicos. Tenemos un espectro muy amplio de modelos. Digamos, en un lado, aquellos que se brindan por parte del gobierno y en otro extremo, aquellos en donde se echa mano del sector privado para, no solamente financiar, sino también para operar el servicio público. Y dentro de este margen hay una diversidad importante. Creo que uno de los principales modelos tiene que ver con un modelo mixto, por decirlo de esta forma, en donde el sector público se apoya en otros agentes tanto para financiar como para la operación de los servicios públicos. De manera particular, digamos, existen las asociaciones público-privadas, están los temas muy, digamos, tan de moda como son las concesiones y están otros temas mucho más pegados a este segmento que tienen que ver con la privatización, incluso, de los servicios públicos. ¿Cómo podrías tú valorar la capacidad de los gobiernos en términos de la administración y provisión de servicios públicos? ¿Está preparado? Porque vemos que son temas muy complejos y no necesariamente a veces los gobiernos tienen las capacidades técnicas. ¿Tiene capacidad técnica los gobiernos para poder enfrentar el reto de ofrecer buenos servicios públicos? Mira, yo creo que aquí es un problema de enfoque, de cómo en México y en los municipios se ha enfocado el servicio público. Hay una discusión muy importante sobre la relación que tienen los servicios públicos con los ciclos fiscales y políticos actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Con el ciclo político, es decir, entran nuevos gobernantes, nuevos alcaldes y rompen estructuras que se habían creado para brindar un servicio público. ¿Qué implica eso? Que se rompen tanto las buenas como las malas prácticas que se pudieron haber establecido. La gente buena que tiene que haber preparado, que acumula experiencia, se pierde y entran gente a veces que no tiene el perfil adecuado. Ajá. Y aunado a eso, si se estableció un plan maestro para brindar un servicio público, pues vienen y quieren reinventar ese servicio público muchas veces. Entonces, la relación con el ciclo político es bastante severa y afecta de manera importante la prestación de los servicios públicos. Y con el ciclo fiscal, pues en las finanzas públicas es lo que aqueja a las diferentes administraciones. ¿Y qué es esto? De que estás brindando un servicio público y tú tienes la organización o el organismo necesita liquidez para estar dando ese servicio público. Entonces, el recurso en los gobiernos empieza a fluir de manera diferente. ¿Por qué? Porque primero recaudan y luego suministran ese recurso. Entonces, vemos que en ocasiones, en cierta parte del año, pues no hay dinero ni siquiera para financiar ese servicio público. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales? Hay una corriente muy importante que se llama The New Management Policy que dice que hay que cambiar de enfoque cómo brindamos los servicios públicos. Y eso tiene que ver que en lugar de brindarlo para resolver problemáticas o necesidades en el corto plazo, cambiarlo por un enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental para los servicios públicos. Y eso implica brindar un servicio con eficiencia, con calidad, con enfoque en el usuario y también implica tener personal capacitado de manera permanente. Estamos de acuerdo que los servicios públicos son muy importantes para muchos segmentos de la población, para todos, pero para principalmente la gente más necesitada. Pero también es cierto que las capacidades están disminuidas. Por un lado, las financieras, las técnicas y que hay nuevos retos porque está creciendo la demanda de los mismos. Ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar sobre ello. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando de los servicios públicos. Creemos que ahí está una de las, digamos, de las puntas de la hebra que pueden ser muy interesantes para recuperar esta confianza perdida por los ciudadanos que se ha convertido en el famoso mal humor, dicho políticamente hablando, aunque hay expresiones mucho más severas. Eres correcto, eres correcto. Ernesto, a ver, tú decías, hay diferentes formas de proveer los servicios públicos, aunque son obligación del gobierno, pero la ley también ha previsto diferentes modelos para hacerlo. Los extremos, que lo haga un tercero o hay intermedios que se puedan hacer de forma mixta. Mi pregunta es, ¿cómo debería de abordarse ese tema por servicio o en general los servicios públicos y hacer un plan de mediano o largo? ¿Cómo podría enfrentarse ese reto? Porque los estamos teniendo en todos los frentes. Mira, yo opino que no se puede hacer un plan maestro para todos los servicios públicos. Creo que se tienen que hacer trajes a la medida para la naturaleza de cada servicio. Y independientemente de cuál sea la receta, si es darle una participación predominante a otros actores, empresas o organizaciones de la sociedad civil, etcétera, hay ciertos elementos que se deben de cumplir y que esas tienen que ver con buenas prácticas que hemos visto en otros casos. Número uno, tiene que haber datos, datos, y lo mencionábamos hace un momento. Tiene que haber mucha información que nos permita valorar la situación del servicio público en la actualidad y tener datos al servicio de los diferentes actores, que los investigadores... Eso permite hacer buenos diagnósticos, ¿no? Sí, a eso voy. O sea, tiene que haber datos para el segundo paso, hacer diagnósticos certeros con una diversidad de opiniones y posteriormente hacer cuerpos de análisis ciudadanos de preferencia en donde participan los diferentes actores para valorar y construir de manera interdisciplinaria, por así decirlo, el espectro de soluciones. Entonces, ¿posteriormente qué viene? Ya recae en la parte del gobierno. El gobierno tiene que hacer un ejercicio muy estricto, técnicamente riguroso, sobre analizar cuál alternativa de solución brinda mayores beneficios financieros y no financieros para la población. Y una vez que tenga los resultados, divulgar de manera muy intensa el por qué esa propuesta de solución, digamos, es la óptima, aunque sea discutible decir óptima, para la población. Entonces, hay ciertas condiciones previas que deberíamos asegurarnos que existan antes de implementar alguna de estas opciones de solución que mencionamos, independientemente de la naturaleza. O sea, la buena noticia es que frente a los retos hay opciones. Sí, 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 sí. Hay opciones. El mundo no se acaba, pues. Además que hay que analizar caso por caso, con el análisis, con el apoyo de expertos, con un debate y con un acuerdo. Claro, claro. Sí, hay una diversidad de posibles soluciones, como tú lo mencionas. Y tienen que ver, no necesariamente todos implican que el gobierno pierda la rectoría de este servicio público. Al contrario, yo pensaría que solamente un extremo implica la privatización total de un servicio público. Y esa se da, digamos, de manera esporádica. Las concesiones, por ejemplo... Situción muy crítica, ¿no? Sí, sí, sí. Y las hemos visto y han sido muy debatibles. Pero, por ejemplo, el tema de las concesiones a veces se maneja de manera no adecuada. Digamos, porque al final el gobierno sigue teniendo la rectoría sobre los servicios públicos y los activos. Públicos involucrados, ¿no? Entonces, este... El espectro de soluciones tiene que ver con simplemente la subcontratación de otros actores, llamamos de empresas. La, digamos, la compra o la adquisición de tecnología para mejorar un servicio público. O esquemas contractuales específicos. Concesiones, alianzas público-privadas, constitución de fideicomisos, que también hay que tener cuidado con los fideicomisos, etc. Nacho, desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿tú crees que el ciudadano tiene alguna preferencia de quién le provee el servicio? Si es el sector público, si es un tercero externo, privado. O lo que lo quieren, simple y llanamente los ciudadanos son buenos servicios, independientemente de quién los provee. Pues habría ambas expresiones, pero sí es una realidad y una expresión del usuario, del pueblo. Es decir, elegimos a una autoridad y la autoridad a la que se eligió en base a un proceso electoral, de acuerdo a nuestro marco, es el responsable de proveer y responder las necesidades de quien le dio su confianza. Evidentemente, la autoridad debe de buscar aquellos mecanismos dentro del sector público de profesionalizar a sus funcionarios. Que empiece a haber una carrera de ese funcionario donde tenga estabilidad y pueda dar mejores resultados en el corto, mediano, largo plazo, sobre todo. Hay que blindar las capacidades técnicas. Sin duda alguna, sin duda alguna. No puede y no se concibe tanta rotación en un trienio de algunos funcionarios en áreas estratégicas. Debe de haber una continuidad, debe de blindarse y sobre todo debe de ser muy cuidadoso en los proyectos y recursos que se pueda destinar para resolver esas necesidades a los usuarios. Siempre hay un temor natural, desde luego. El sector público, al concesionar, privatizar o darle participación a la iniciativa privada, pues la iniciativa privada evidentemente no va a entrar a un área sin ver cuál es su margen de utilidad y de ganancia. Es así en esencia la iniciativa privada. De tal suerte, pues, que creo que ese recurso no tiene, de mi punto de vista, la empresa no es la gran odisea o la respuesta a que todo sea eficiente. No es sinónimo de eso. Lo hemos vivido en los años siguientes. Ni el gobierno es mal administrador ni la empresa privada es la mejor administradora. Hay de todo, pero sí se debe poner en el centro de la mesa el espíritu más importante que responder que tienes en tus manos la confianza de la ciudadanía y que esos recursos debes de administrar de la mejor manera posible, hablando de frente, con mucha franqueza, con mucha decencia y honestidad. Es decir, tengo esto, necesitamos esto. Buscar la participación para ver cuál es la mejor alternativa, pero no imponiendo a veces caprichos o compromisos, que lamentablemente hemos sido testigos, yo creo, desde el pasado al día de hoy. Y si no seguimos participando, a veces se tienen que cubrir compromisos y concesionar. Entiendo, Nacho, que hay como que dos reglas que tú estás hablando. Primero, la transparencia. Sin duda alguna. Y la segunda, incluir al ciudadano en la discusión. Por supuesto, por supuesto. Y en esto hay muchas, no estamos descubriendo el hilo negro. Hay cosas muy sencillas de sentido común. Que falta transparencia, honestidad en la aplicación y caminar rumbo a ese objetivo. Cuando a un pueblo se le explica en qué circunstancias estamos, cuáles son las diferentes alternativas, y que empiece a participar y consensar, podemos caminar hacia ese rumbo. Pero un rumbo que nos lleve a tener resultados óptimos, mucho mejores que las circunstancias actuales. Y después entra el tercer elemento donde el ciudadano juega también un rol muy importante, la evaluación. Sin duda alguna. Hay que medir todo en tiempo, con parámetros muy puntuales. Y el ciudadano es el más importante para medir cualquier servicio que presta la autoridad, sin duda alguna. Es el que sufre, no es el doliente, ¿no? Y en la gran mayoría es al que menos escuchan, ¿no? Entonces, el área técnica debe de cruzarse y abonar con el área social. Y de ahí que se haga lo mejor. Como que debería haber por ley una especie de obligación de estar midiendo constantemente los servicios públicos bajo instrumentos objetivos y dándose a conocer, ¿no? Así es, así es. Porque de pronto tenemos percepciones que pueden ser muy válidas, pero que a veces no sabemos a qué nivel son válidas. ¿Está mal el transporte público? Sí, pero ¿cuáles son exactamente las partes del transporte que están mal? ¿Está mal la provisión de la seguridad pública? ¿Exactamente en qué área están mal? ¿Está mal el agua? ¿En qué área está mal? Y si tuviéramos esos indicadores objetivos, pues podríamos involucrarnos los ciudadanos y ayudando a la toma de decisiones correctas, ¿no? Sin duda alguna. Esa es una fórmula que nos traería muchos resultados positivos. Así es. Per se, ¿son malos o buenos administradores los gobiernos para dar servicios públicos? Mira, y esto yo creo que puede generar un debate importante desde mi perspectiva. Ahora, actualmente se tiene una mala administración, ¿no? Pero antes de entrar en detalle con esto, quiero complementar algo muy importante que decía aquí Ignacio. La transparencia es muy importante, pero todos los organismos que desde los noventas han venido impulsando este tipo de modelos para brindar los servicios públicos, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, hablan de una condición muy importante que tiene que existir, un sistema jurídico sólido que inhiba la corrupción. Transparencia no es lo mismo que no exista corrupción. Sí, hay corrupción muy transparente, ¿no? Sí, sí, o sea, uno puede pasar por video la licitación, pero no implica que no exista corrupción. Entonces, todo lo que estamos hablando parte del supuesto que hay un marco sólido donde se penaliza la corrupción de manera muy fuerte. Y donde en México andamos por la calle de la amargura. Somos de los que más tenemos problemas con nuestro Estado de Derecho, ¿no? Y esa calle pues está sin alumbrado, ¿no? Entonces, es lamentable la situación. Vamos a regresar un momento más. Está muy interesante el tema de los servicios públicos. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso. A ver, ¿dónde vamos ahorita? Primero, son muy importantes los servicios públicos, ¿no? La responsabilidad primordial es estar en el gobierno de acuerdo a la ley, ¿no? Sin embargo, dar servicios públicos en este momento es muy complejo. Faltan los recursos. La demanda está creciendo de una forma descontrolada. Por lo tanto, hay otras opciones donde te puedes apoyar en terceros para poderlos proveer. Pero eso requiere un análisis, ¿no? Requiere un debate público, ¿no? Requiere acuerdos y después una rigurosa evaluación. Y ahí, en la parte de evaluación, estamos bastante cojos porque no tenemos elementos para evaluarlos. Al menos objetivamente no los hay, ¿no? Bueno, de cara a eso, de cara a los acontecimientos recientes en diferentes gobiernos donde buscan concesionar el servicio del agua, de la administración del agua o del alumbrado público, la recolección de basura, ¿cuál sería, Ernesto, desde tu punto de vista, la agenda para abordar más allá de la crisis que se van presentando en cada uno de los frentes? Perfecto. Dejamos de lado si se cumplieron o no los requisitos que estabas mencionando antes y que eso implica también una discusión importante, ¿no? Sobre todo si se va a aplicar este tipo de soluciones para otros servicios públicos. Debería haber como una especie de método que se tendría que garantizar o requisitos mínimos para llegar a esas decisiones. No, 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 o sea, se debería... ¿Por qué es, perdón, me voy a distrair tantito, porque es un mal negocio político? Puedes ganar la discusión y puedes inclusive conseguir la aprobación legal de la concesión de ese servicio, pero la puedes perder políticamente por una mala provisión y puede ser muy costoso. Están los casos de Ciudad Juárez, están los casos de Aguascalientes, que también ahorita se está discutiendo dejar o no la concesión. Darse tiempo para esa discusión e incluir al ciudadano es una buena práctica y le conviene más a la autoridad. Le conviene más y no es que sea una buena práctica, es una práctica necesaria e indispensable, obligatoria debería ser. Pero bueno, ya está la agenda. Una vez que ya has implementado alguna de estas medidas, que en el escenario hipotético resulta ser la de mayor beneficio financiero y no financiero para la sociedad, hay diferentes aspectos que debemos de resolver para hablar de un ecosistema favorable para los servicios públicos. ¿Qué tiene que ver? La generación de instancias especializadas para la vigilancia de ese servicio público que ahora lo van a brindar privados. Tienes que armar un cuerpo técnico, riguroso, encargado de que vigile totalmente la implementación. Aunado a eso, que puede ser ese mismo órgano, dependiendo de cómo modifiques tu marco normativo. Y no estamos hablando de más burocracia. No, no, no estamos hablando de más empleados. Son cuerpos, son redes que se hacen. O puedes generar incluso en el caso peruano, que para todas las alianzas público-privadas tienen una unidad encargada de evaluar y de auditar, por así decirlo, de manera operativa, todo este tipo de contrataciones. Y la otra tiene que ver con la generación de una unidad o la habilitación de unidades ya existentes para fiscalizar de manera muy severa estos ejercicios. Y lo más importante, de ambos casos, estarlos publicando de manera constante y dotando a los diferentes actores sociales de esa información para, en colaboración con la ciudadanía, estar evaluando de manera permanente el servicio que ahora te está prestando un privado o que estás, digamos, implementando a través de un modelo de colaboración. Nacho, ¿cuál crees tú que sea la agenda para abordar esta mejora de los servicios públicos? Nacho, ¿cuál crees tú que sea la agenda para abordar esta mejora de los servicios públicos? Nacho, ¿cuál crees tú que sea la agenda para abordar esta mejora de los servicios públicos? Nacho, ¿cuál crees tú que sea la agenda para abordar esta mejora de los servicios públicos? Nacho, ¿cuál crees tú que serías? Nacho, ¿cuál crees tú que sea la agenda para abordar este recognizesamente? Normalmente está el sector privado, el sector académico tiene cierta representación, pero no el sector social. El sector social está en pleno abandono y sin embargo los discursos, todo es decir, la justificación es el ciudadano, es el ente más importante. Pero resulta que en la toma de decisiones está la ausencia del sector más importante. También es cierto, Nacho, que hay pocas organizaciones como la de ustedes. Si nos falta crear más desde el lado social. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo también que afortunadamente ese interés ha ido avanzando, ha ido despertando. Creo firmemente también que el usuario común, el de a pie, el de abajo, presta oído, observa a medida de sus posibilidades a donde él puede expresar, lo expresa. Está más informado. Está más informado, demanda, también se siente rechazado, cansado, pero también con esperanza de que esto tienda a mejorar su entorno, su comunidad. Es la aspiración más noble que tenemos todos y que la autoridad debe de cobijar justamente esa demanda y no que sea todo frío, técnico, porque también lo técnico es el antídoto a veces de que se pierde la cierta sensibilidad. Y no hay que olvidarnos de que el pueblo pues es un pueblo con corazón, que siente, que late y que no son números. No son números, esa agenda que deje de ver al ciudadano, al usuario con el signo de pesos. Me parece que en el momento en que empiece a darse un cambio realmente en ese enfoque, en esas decisiones, en ese momento vamos a estar transitando a un escenario de mejores resultados. Y si en ese sentido no sueltas a la parte más importante, que te vaya diciendo cómo y cuándo y dónde y que no sea al revés, lamentablemente hoy la autoridad y sé que es su responsabilidad, pero órganos, empresas, transporte, por ejemplo, que el Estado es el rector de este servicio, pero al final del día ellos deciden cómo y cuándo y dónde prestan el servicio, al margen inclusive de la ley. Quiere decir pues que también hay un vacío, un temor, un miedo de aplicar la ley. Entonces, ¿y por qué no se aplica la ley? Porque luego resulta que si escarba hay compromisos y se tienen intereses. Entonces yo pienso que el interés más importante y ya es hora que el interés, el espíritu superior sea finalmente el usuario, la población en general, que ese sea el sentir de todas las decisiones. Que la ley lo deja bien claro y que en muchas ocasiones las leyes tienden a modificarse para dar otro tipo de figura a otros actores y se van divorciando, alejando cada vez más de la ciudadanía. Cuando debiéramos de buscar instrumentos que fortalezcan a la sociedad civil organizada y al propio pueblo, mecanismos donde pueda decir esto no me parece, pero que su voz tenga peso. Podríamos a manera de conclusión decir lo siguiente, el tema de los servicios públicos es un reto impresionante, no es tan bien, hay deficiencias muy serias que tienen que ser atacadas, hay una serie de herramientas, no son buenas ni malas, si se acogen bajo los métodos adecuados. Por parte del gobierno tiene que haber un reconocimiento que existen deficiencias, existen brechas entre los servicios otorgados frente al compromiso que la gente hace al pagar sus impuestos y hay que corregirlos, tiene que ser más transparente, tiene que proveer de datos para poder evaluar, tiene que aprender a consensar las cosas. Pero también del lado ciudadano tenemos que entender que tenemos que participar más, esos espacios públicos tenemos que abarcarlos, no podemos renunciar a ellos, tenemos que exigirlos, tenemos que comprometernos, tenemos que poner opiniones, tenemos que dar sugerencias y tenemos que exigir que se nos escuchen. Porque no es posible que esos derechos ganados se ejerzan por el simple hecho que están en la ley, tienen que ejercerse y en ese sentido toda la parte de organización ciudadana, llámese social y empresarial son vital para equilibrar estas cosas. Creo que si logramos organizar más a la sociedad podría ser un magnífico socio aliado del gobierno para tomar las mejores decisiones y eso es lo que tendría que estar sucediendo en los servicios públicos. No diríamos en los próximos años, en los próximos meses, porque la crisis ya la tenemos y eso podría cambiar el mal humor. Si todos recibiéramos buenos servicios en contraprestación con lo que pagamos, seríamos contentos y felices, hasta los honraríamos a los diputados, a los dirigentes municipales, estatales y federales. Totalmente de acuerdo. Muy bien, yo soy Marco Paz, les agradezco mucho en esta ocasión a Ignacio Pintaro que nos haya acompañado, Ernesto Urbina. Muchas gracias. Y aquí los esperamos la próxima ocasión.